¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada, ¿no? Vale Bueno, chicos, no hemos dicho nada Estamos en un nuevo capítulo de Hacespace, ¿vale? ¡Ahí va! Me he confundido Botón, un nodo de esos, ¿no? Me he confundido Botón, ya no tengo para paralizar, tío No tengo una hostia ¿Cuándo me van a dar más armas, tío? Y cosas de esas Cuando encuentren la maquina Es que es jada haciendo tiempo, o sea, es jada Vale, vale Esperemos no asustarnos mucho Que no nos dé muchos sustos Esto es una mierda, tío Que flipas, ¿sabes? Con los sustos que nos da Ya me ha saltado la capturadora, tío Para no variar, chicos Saltó Para no variar, así que... Menos mal que ha saltado décimas de segundo Tampoco ha saltado mucho tiempo ¿Por qué hace eso, tío? Me cago en... Me cago en todo Que no, que es así Que me ha saltado Ah, vale Hiki, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Hostia, tú Calla, calla Todo es aquí acojonado Apaga la luz Me cago en Dios Esto de verdad Mierda Me ha vuelto a saltar la capturadora Vamos a cuadrar a la audiendas 3, 2, 1, ya Madre mía Que tenga que estar haciendo estas cosas Le voy a limpiar luego los cables Y todo A ver si es por eso Porque no lo entiendo, tío Ahora me está saltando Muchísimo más que antes, tío O sea Ya Limpando, tío ¿Eh? Ahora me está saltando en todo Joder La pregunta es ¿Qué cojones se está agarrando? ¡Joder! Flipa 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 Ese está vivo Bueno, me deja cogerle ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? No me deja cogerle, ¿sabes? Digo, ese está vivo Vale Eh, que me cago en ¿Eh? ¿Qué te he dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Eh? Ya, con ese ya te hace ya Un arma que te cae Bienvenido a MicroStore Ingeniero de CEC Isaac Clark Mira, ese otro que me ha dicho ¿Eh? ¿Javi a una? No, esta no es A esta la compré ¿Qué es eso? ¿Me compro? Hombre Siempre venda mejor tener Ahora creo que te mete Eso es Y ahora saldés con el trastorno Perfecto Mira, mira la cámara ¿Para la cámara? ¿Lo ves? Sí, yo palo Soy un ente Vengo a por todos vosotros Moriréis entre terrible sufrimiento Hostias Espera, me voy a separar así un poco el cajo Para mover tú Mira, me dio oreja así Me dio oreja sin cajo Y me dio oreja con cajo Ya no puedo comprar nada más ¿Y puedo vender? Ah, mira, aquí hay más cosas ¿Qué es eso? No, no, eso es lo que llevas tú ¿Tú puedes venderlo o dejarlo? Ah, que esto es lo mío, ¿no? Claro Vale, vale Pues ya no puedo comprar más Pues nada Pues luego hay otra que es parecida Que es una máquina que está en el suelo Y eso tú dejas el arma Y dice que quieres mejorar Y pone velocidad, recarga, disparo Tengo muchas palas, ¿eh? Mira, has visto todas las palas que tengo ¿Qué es eso? Mira, esta ahora creo que va por... ¿Cómo se llama? Por tiempo, ¿vale? O sea, te tienes que dar prisa Porque va por oxígeno ¿Y cuánto oxígeno tengo? ¿111 segundos? 111 segundos Era más o menos un minuto y algo Dos minutos tengo ¿Hasta dónde? Hasta que llegues a la otra puerta O sea, date prisa ¿Hasta aquí, no? Sí Vale, perfecto A ver... ¿Qué es eso? Mira, una nave ¿Y eso? ¡Bicho! ¡Bicho, bicho! ¿Dónde le tengo que disparar a este? ¿Y ahora? Ahí ¿Ya está? ¿Ya está? ¿El disparo más? Está atrás los apartamentos Espera Necesito más respuestas ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Ya está, ¿no? Tideman te encontró flotando en el espacio cerca de Aegis 7 Y te trajo para estudiar ¡Uuuh! ¡Mira, mira! Le exige que llegó una señal de reproducción Mira, mira, mira Mira, mira Cuanto más tiempo estés despierto Más se transmite la señal Te está matando Tideman intentó controlarla con supresores de memoria Me has dicho que podías arreglarlo Solo si llegas a tiempo A la estación de Monorail Que te están matando Estás despierto ¿Tú tienes lleno ya? Pues suelto uno pequeño, ¿no? Me coge grande No se puede soltar ¿Dónde? Eh... Dale Ahí le da la forma Ahí ya está Me he engallado Pero aquí no Vale Ten cuidado Isaac Que hay muchos bichos Isaac Isaac en inglés Isaac ¿Dónde estáis? Bichos Uh, esto es para mí Ah, no Fuera ¿Qué es eso? ¿Una caja? No se rompe ¿Y esto? Ojo aquí Ey, ey, ey ¿Qué ojo tengo? Tengo a... Ojo a Vizor ¿Se dice a Vizor? ¿O cómo sería? O... Vizor, Vizor Es un brúltero, vizor, vizor, vizor Vizor Vazsap 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 ¿Vazsap Vazsap ¿Dónde? ¿Dónde disparó? ¿Dónde disparó? Esto es increíble ya, chicos De verdad, tío ¿A dónde? ¿Qué le doy? Tienes que darle, ¿eh? No, 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 vaya la mierda esa que tira No, a ver, los utilizas tú coño para que los... los rompen conmigo Ah, joder, macho Se me arrastra todo el deporte Es un arrastrado, es un patonazo Se ha vuelto a asaltar la capturadora, chicos, os pido mil perdones, ¿vale? Ellos ven que salta, o sea, ellos no notan, nosotros notamos que se nos apaga la tele 3 segundos, pero ellos no, ellos no notan el intercambio, entonces... A ellos no les salta, es como si... Ya, luego se te descuadra todo Se descuadra, 2 segundos, ¿sabes? Mejora Eso es lo que te decía yo, coño, ahora dejas el arma y... Mejoro esta o me espero a una mejor que tenga? No, esa es la mejor que es, porque luego la demás la de cortitos es una puta, amigo ¿Sí? ¿Ves la cortadora ahí? Daño, mejor el daño, ¿no? Sí Como tienes 3, puedes mejorar varias cosas, ¿sabes? Vale ¿Ahora cuál es el siguiente? Este de daño, ¿no? No, tienes que ir por... Por orden Por orden, ¿sabes? Ah, tendría que comprar este, entonces no me llega hasta el daño Claro Bueno, si he comprado uno, como tiene el tomba, tienes 3 Ah, vale Le doy, le doy en donde Ya está Y ya está Y ya con eso ya lo noto ¿Sí? Bueno, cuando lleva ese me de 3, sin punto, ahí es cuando no te ha metido el tiro y mató Un mareo Es que lo mejor es mejorar esta, porque es la que te encuentro de munición, porque las demás no es Almacén, a ver qué nos venden ahora Comprar ¿Qué? ¿Cuál compró? Es que en 3 y la otra, es que esa es muy buena, pero tiene muy poca munición Y la otra, esa, esa es un poco... Es como si fuera un pincho, ¿sabes? Una motociera Sí, entonces ¿cuál compró? ¿Cuál mete más? Antes hablé de la de yo ¿Esta? Sí ¿Y esto qué es? ¿Balas de energía de plama, no? Que lo tengo a tope Tengo muchas balas, no quiero comprar nada Pero tendrás que comprar balas, va y tengo que comprar Pero esta ya trae balas, ¿no? No, no, es que te has comprado otra ¿Tiene 5 balas? Claro, 5 ¿Qué haces con 5? Vale Compramos más entonces Claro, digo yo ¿Estas son? ¿Cuál? Munición de la cortadera de plasma La cortadera de plasma es la normal que tengo Sí, y tengo mucha munición, no me deja comprar de la otra La cortadera de plasma es esta Esa está muy guapa, ¿vale? Porque creo que es un disco que tú lo lanzas y lo puedes guiar Uy, tío, chaval Vamos a probarla, a ver si encontramos algún bicho ¿Por dónde salgo? Por ahí, por ahí Vamos a ver si encontramos algún bicho No, no tiene ningún bicho ¡Puta madre! ¡Hala, hala! Me he cortado por la mitad Porque estábamos cerca Si es más lejos, tuve para que lo podés guiar, ¿sabes? Me voy a poner esta que tengo más balas. Calla. Vale. Necesita un jugador de energía. Vamos a ver cuál es nada. Vale. Ábrete. Me cago en mi puta madre. Eh, un tío, un tío. Ahí tengo el nodo. ¿Vamos? A ver qué es lo que hay aquí. Sí. ¿Cuál quitamos? Tengo mucha munición. ¿Quitamos este? La munición siempre es buena tener. Vale. Un nodo de energía. Diagrama. Es que eso creo... ¿Eso no se puede vender luego? Ojalá. Esto, componente electrónico... Espera. Venden almacén para obtener créditos. ¿Ves? ¿Y cómo compro espacio, tío? Más. Eso es que se te va poniendo. En el traje que lleves, va pudiendo llevar más. Vale. Vamos a soltar esta de munición. Vale, a ver. Lleves para desbloquear el nodo de energía. Vale. ¿Otra vez? ¿Eso no está...? Munición lineal, esa es para otra. Vamos a soltar munición. Mierda... Yres, joder... hani sólidos todos los shots, hombre Hombre, pues te mato. Espera, traté de coger la munición Vamos a ver si puedo matar No Joder, es que suelto esto, eh ¿Le cojo la otra munición o no? Vale Voy a recargarla Ah, se la he recargado, espérate Aquí está la polla, eh, te hago Joder, chaval Vale, seis balas A ver, el inventario Vale, perfecto Joder, me estaba huyendo loco El sonido ese de ¡Ey! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Ey! ¡Mucha madre! ¡Qué casualidad! Pero ahí no te has ayudado Es que mala persona somos, tía ¡Una, me acrola fui! Muy cuidado Para 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 Un momentito Ah, no Ya no puedo reojar más Encima la tengo recargada a tope No me dejo Tenemos que irnos Hay una chaty Seguro que si la rescatamos Joder, tío Venga, chaval ¿Me está vacilando o qué, tío? Mira Muertos ¿Qué te pasa, eh? ¿Algún problema? ¿Qué es tu problema? Yo no tengo ningún problema ¿Y tú? Mira, mira dónde estaban Los que te habías dicho Tu puta madre Toma Ahora vas a ir lo que estás Ya, estás, te voy Venga ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No, no Espera, no Vamos Tío, rápido Por favor Corre, corre Recarga Corre, corre Vamos, tío Por favor Rápido Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Venga, venga Corre Pilla Munición Buena, buena, buena A ver cuánta munición tenemos 9 Y 14 Inventario ¿Podemos recargar más? Recarga a tope Vale, estaré a la tope Vale Venga, vámonos ¿Tienes algo para mí? Sí, munición lineal Está lleno de inventario Qué cabrón Qué cabrón, eh, macho ¿Has visto lo que...? Se ha hecho a muerte Y a la mínima pumba Desgraciado Va, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy 20 minutacos Espero que os haya gustado mucho Like y favoritos como siempre Y vamos a grabar otro, eh No os vayáis Chao, 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 chao Gracias 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 Gracias.